METROSEXUAL ¿Ya sabían que van a hacer una nueva línea del metro que es solamente para solteros, para buscar pareja que se va a llamar metrosexual? Ah, órale, no, no sabía. ¿Usted qué opina? Ah, pues me parece muy bien, sí, que sea creativo. ¿Tú te subirías? No. Sí, yo sí. A lo mejor no, porque no soy como de las que se fijan como así de primera vista en el físico y así, no es lo mío. ¿Estaría dispuesta usted a subirse si es soltera? Sí. ¿Usted es soltera? Sí. ¿Y le gustaría entrar por conocer a algún otro soltero? Pues sí. ¿Sería una forma de conocer gente, no? Pues sí, nueva y experiencia, ¿no? Padre. ¿Lo utilizaría? No, yo no, yo utilizaría el de siempre. Entonces ahora quieren implementar un vagón y, o no, sí, un vagón especial para solteros, para que se conozca a la gente y que se va a llamar el metrosexual. ¿Lo utilizaría? Va a estar buenísimo. Suena muy bien. Ok, yo como soltera me apunto. Pues aquí en México todo se vale, ¿no? Igual pues pueden encontrar parejas, los que están solteros, ¿no? Ya las personas mayores, pues igual pueden encontrar a su media naranja. Pero no creo que hagan eso, no se lleve a cabo. Sería una discriminación. Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque todos tenemos derecho a ocupar todos los vagones del metro. Porque luego no es tan fácil conocer gente y en el metro hay mucha. Pues sí, bastante, pero digo para los solteros, porque los que estamos casados, pues ya. Parece que ellos ya entraron al metrosexual. Ya ven que hay un vagón exclusivo para mujeres, ¿no? Bueno, pues ahora está planeándose una iniciativa para que haya un vagón exclusivo para solteros, para que se conozcan. Sí, ok. Sería muy bueno. Tanta aplicación que hay, yo creo que ese sería un muy buen método para que el... Sí. Estás bien guapo, ¿eh? ¿Tú te subirías? Este, no. ¿Por qué? Porque te digo que tengo novia. Y tú siendo casado, pues no te vas a meter en ese vagón. Pues no tiene ningún problema, pues yo tengo bien definida mi sexualidad. Yo pagaría, yo pagaría, chicos. Que suban el metro. ¡Súbanse al metrosexual! Así que solteros, ya listos todos para subirse al metrosexual. Yo soy Fernanda Agostos y nos vemos la próxima. Yo respeto a todos los metrosexuales. Un saludo a ellos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.